¿Cómo hacer que las imágenes se muevan en Premiere Pro? Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que puedes hacer si tú quieres hacer que las imágenes se muevan en Adobe Premiere Pro para ello lo primero que vamos a hacer será abrir nuestro proyecto y después vamos a agregar una imagen a nuestra secuencia de esta forma vamos a arrastrar la imagen y como lo puedes ver en este momento ya tengo una imagen vamos a ajustarla, primero voy a ajustar el tamaño para ajustar el tamaño de la imagen lo que tengo que hacer es en la sección de ventana vamos a buscar control de efectos vamos a ajustar esto, esperamos un segundo y en este momento estoy ajustando la escala muy bien, ahora que ya ajusté el tamaño de mi imagen si yo quiero agregarle algún tipo de movimiento a esta imagen lo primero que tengo que hacer es deslizar esta línea azul hasta el inicio del video y también tengo que seleccionar el punto de partida de mi imagen en este ejemplo vamos a crear una animación de entrada para ello voy a mover mi imagen fuera de mi marco y después lo que voy a hacer es en la sección de posición vamos a presionar este botón que dice conmutar animación de manera automática se va a crear un pequeño cuadro el cual es un fotograma clave y lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar hasta qué punto queremos que se acabe nuestra animación vamos a seleccionar otra vez agregar fotograma clave y ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar la posición de nuestra imagen de esta forma como lo puedes ver así es como hemos creado un efecto de animación o un efecto de entrada en nuestra imagen puedes notar que se mira un poco robótico o no se siente tan suave se mira un poco rígido y para corregir este problema lo que puedes hacer es seleccionar este botón y después vas a subrayar ambos puntos clave clic derecho interpolación temporal luego en curva y después vamos a ajustar esta curva para que se mire de esta forma vamos a ver cómo se mira y se mira un poco mejor de esta forma es como tú puedes suavizar tus efectos de movimiento dentro de una imagen pero en sí es así de fácil cómo puedes agregar algún tipo de movimiento a tus imágenes, videos o simplemente elementos dentro de Adobe Premiere Pro y bien esto fue todo por este video deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios